Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por la compañía, como siempre. Fue una de las promesas de campaña y ni bien asumió el actual gobierno que más ha llegado, o que más le ha llegado a la gente, tal vez por lo sorprendente, una tablet para cada jubilado, prometió el ahora presidente de la República. Bueno, ¿en qué está ese proceso? Ustedes saben que se ha designado al presidente del Plan Ceibal, al ingeniero Miguel Bresner, de alguna manera a cargo de cumplir con esa promesa. Bueno, ¿en qué está? ¿Qué proceso de licitación se está cumpliendo? ¿Qué pasa con el software? ¿En qué consistirá la tablet? ¿Cuándo se empezarán a entregar? ¿Cuántas? ¿Qué costo tienen? Bueno, varias preguntas que vamos a hacerle dentro de algunos minutos, nada más, justamente al titular del Plan Ceibal, al ingeniero Bresner. También en nuestro programa y sobre el final, situación del partido Colorado. No está fácil para los colorados y en particular, ¿qué pasa con el compromiso que tienen con la concertación? Y fundamentalmente en Montevideo hay quienes cuestionan este mecanismo, este elemento. Bueno, uno de ellos es el diputado Fernando Amado. Con él vamos a conversar justamente de la situación del partido Colorado, de estas municipales y también la cierta falta de liderazgo que algunos entienden se está dando dentro de esa colectividad. Y qué pasa con los dirigentes que ya han apoyado, por ejemplo, en el interior a blancos y aquí mismo con notado dirigente del partido Colorado que han dicho yo voy a votar a Martínez del Frente Amplio. Bueno, con Amado vamos a conversar sobre eso dentro de algunos minutos sobre el final de nuestro programa. Y a eso, como siempre, el aporte de nuestros compañeros a quien ya saludo. Danilo Otegaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? Muy pero muy buenas noches. Vamos a estar desde nuestra perspectiva abordando lo que es el primer año del gobierno donde se hace la elaboración del presupuesto quinquenal y ya los trabajadores de la administración pública están haciendo números, tratando de ver por dónde van a pasar sus reivindicaciones, con un Ministerio de Economía además que ya ha mandado señales de austeridad, de recorte del gasto en algunos casos, con lo cual vamos a estar ahondando con José Lorenzo López, presidente de COFE. ¿Por dónde viene en realidad el reclamo de los trabajadores? Seguramente serán meses de conflictividad, los trabajadores están pidiendo un salario mínimo de 24 mil pesos, están bastante lejos en algunos casos de lograr esas metas, así que será un tema para ahondar con López esta noche en la mesa de entre líneas. Eso vendrá dentro de un ratito y claramente se vislumbra allí algún cortocircuito con los gremios públicos y la actual administración. Siempre pasa esto cuando se discute el presupuesto nacional. Saludo a Daniel Rodríguez. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Hola, Alfredo. Buenas noches. En este caso vamos a estar analizando los planes de gobierno en cuanto a la vivienda. A ver, no hay una gran meta en cuanto a números, a diferencia de gobiernos anteriores, hay más cautela en ese tema, pero sí hay un norte que es eliminar la situación de emergencia habitacional. ¿Cómo está parada el ministerio? ¿Cómo está parada la agencia de viviendas? ¿Qué cosas se están evaluando? ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Qué cosas dijo Vázquez durante la campaña y al asumir el primero de marzo vinculado al tema vivienda? Un análisis sobre lo que va a ser la política de Estado en materia de vivienda y qué soluciones se pueden encontrar para, sobre todo, las personas que están en emergencia habitacional, que es un grupo importante todavía de gente. Bueno, allí tienen el menú, la mesa está servida y en la mesa principal está el presidente del Plan Ceibal, el ingeniero Miguel Brechner, a quien ya saludo con mucho gusto. ¿Cómo anda? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, había trascendido, o lo que se conoció recientemente es que en este año se estarían entregando unas 50.000 tablets ya para jubilados. ¿Se llega a ese número, se llega a esa cifra? Mira, o sea, este es un proceso muy importante, uno tiene que pensar que estamos tratando de resolver un tema de inclusión, un tema de equidad por parte de los jubilados. Es simple para darte una información, cuando hoy uno mira la tenencia de tecnología en el hogar, en personas, el 75% de las personas del Uruguay tienen tecnología en su hogar. Y los más ricos tendrán alrededor de un 85% y los más pobres 76%. El promedio baja porque en los quintiles del medio son un poco, o sea, están muy pegados los más ricos y los más pobres. Cuando uno eso lo lleva a tercera edad o jubilados, la diferencia es más de 3 a 1. entre los más pudientes y los menos pudientes. Yo creo que hay que resolver un tema de equidad. Pero es un tema complejo. Entonces nosotros no queremos atarnos a una cifra 30 o 50.000, porque lo que queremos aprovechar este año es entregar una cantidad importante de máquinas, sea 30.000 o 50.000 es una cantidad importante de máquinas, pero hacerlo bien, aprender que los errores que cometamos nos cuesten el menor dolor de cabeza posible, porque los vamos a cometer. Es un proyecto absolutamente innovador en el mundo. Y bueno, entonces nosotros estamos apuntando a entregar entre 30 y 50.000 máquinas por año. Bien. ¿La licitación ya está pronta? ¿Dónde se van a comprar? Los pliegos están prontos. Estamos en la última discusión técnica entre el equipo muy activo de eso. Bueno, vamos, el orden tiene las cosas. Nosotros estamos esperando el decreto por el cual se nos encomienda a ejecutar el plan. Lo dijo ya el presidente en su asunción, pero obviamente necesitamos el decreto que está redactado y se está terminando de afinar, por el cual se encomienda el plan Ceibal a resolver el tema tecnológico y de software de las tablets. Una vez hecho eso, vamos a alargar los pliegos, tanto la licitación del hardware como del software. Y bueno, tenemos bastante claro toda esta tecnología por nuestra experiencia en el plan Ceibal y sabemos dónde va el mundo. Tenemos algunos aspectos de tiempos que nos importan, algunos chips que se acaban de anunciar hace pocos meses en el mercado mundial que integran tecnología de CPU con tecnología de telecomunicaciones que tendrían un impacto favorable en estas tabletas. Pero no me asusta, la parte técnica era menos, digamos, complicada. ¿Y cuánta gente estará detrás, digamos, del proyecto? No como beneficiarios, sino como actores. Como actores. Y bueno, desde el punto de vista técnico, tenemos todo el equipo técnico que es muy solvente, una cantidad de gente joven muy buena en el plan Ceibal, que ya ha trabajado en todos estos temas. Desde el punto de vista del soporte, tenemos al VPS, que estamos coordinando con ello la parte de atención al usuario. O sea, la parte de atención al usuario va a ser del VPS. Desde el punto de vista logístico, para que tú te hagas una idea, nosotros entregamos cercano a 200.000 equipos al año. O sea, que lo que hay que agregar es un porcentaje adicional al tema de entregas. El servicio técnico lo que vamos a hacer es ampliar los lugares que hoy ya están reparando equipos. O sea, hay toda una logística armada por la cual hemos sido beneficiarios de hacer esto, porque básicamente no tiene sentido repetir lo que está funcionando y ya está, hay una experiencia. ¿Va a haber, está claro, curso para los jubilados, para que aprendan el manejo de la tablet? La idea en esta etapa, por eso digo vamos a equivocarnos, pero la idea en esta etapa es, en los próximos meses vamos a hacer focus group referente al software, que después te lo explico cómo es, que cada, trabajar en conjunto con las acciones de jubilados, y que el jubilado tome dos horas de curso y el terminar esas dos horas de curso se lleva a la tablet. ¿Con dos horas de curso eso es suficiente? A ver, de vuelta, primero que todo tiene que ser fácil de usar. O sea, ¿cuántas horas te llevó a hacer WhatsApp? Aprender a usar WhatsApp. Nada. O sea, las cosas tienen que ser fáciles. La tablet está diseñada, a diferencia de una tablet común, arranca con cuatro o cinco cosas solamente. Un mundo de entretenimiento, un mundo de trámites, un mundo de salud, un mundo de atención del Estado. Entonces, si vos apretás el botoncito de entretenimiento, te despliega. ¿Querés ver los diarios? Apretás un botón y te da la lista de los diarios que te despliega por Internet. ¿Querés jugar Sudoku? Apretás un botón y jugás Sudoku. O sea, es muy sencillo de usar. Sin lugar a duda que, por eso insisto, que tenemos que hacer las pruebas, ver dónde están las dificultades, pero yo creo que con dos horas va a ser suficiente, digamos, porque lo que hay que hacer es que la gente maneje, prenda la tablet y sepa mover los dedos, tocar las cosas que hay que tocar. O sea, estamos hablando del 80% de la población que probablemente es más autovalida, tiene una serie de... Podemos tener que hacer un énfasis muy superior en la gente más discapacitada y con otras dificultades. Claro, va a haber un botón de acceso a servicios. Ustedes no le quieren llamar un botón de pánico, ¿verdad? Va a haber un botón de respuesta inmediata. O sea, servicios, va a haber un lugar donde va a haber servicios. Y todos aquellos que leen servicios a esta población van a poder tener ahí su página o su lugar. O sea, yo aspiro que las mutualistas permitan que uno pueda pedir hora a través de eso. Yo aspiro que una cantidad de trámites que el jubilado hace las tenga ahí o que el BPS le diga su jubilación está pronta o el banco le diga ya está su plata en el cajero. No sé, hay una cantidad de servicios que se van a dar. Por otro lado, nosotros queremos tener un botón de respuesta inmediata que permita que en determinadas circunstancias la persona pueda hablar con un call center o hablar con un familiar. Estamos discutiendo todavía cuál es el mejor mecanismo para que eso ocurra. Pero tiene que haber un mecanismo por el cual ante cualquier situación la persona pueda estar en contacto con alguien. ¿Cómo va a ser la operativa de entrega? ¿Cómo se eligen esos primeros 30.000 o 50.000 jubilados que tomarán la tablet por primera vez? Los primeros 30.000 van a ser los 30.000 más fáciles. ¿Por qué? Y porque hay que aprender. Nosotros tenemos que aprender. O sea, va a ser una población que vamos a tener que elegir donde podamos aprender en la mayor representatividad del público. A ver, nosotros cuando hicimos el plan CEBAL, primero fuimos y fue al departamento que nos pareció que era más fácil, que era Florida. O sea, de esto la gente tiene... O sea, de esto no es un experimento. Nosotros tenemos que resolver un tema de equidad, resolver un tema de manejo y que la gente esté feliz usando su tableta. Entonces tenemos que buscar el primer aspecto donde tenemos más aliados que trabajen con nosotros, donde las organizaciones jubiladas tengan más incidencia. Si me preguntás a mí, en especial yo prefiero jubilados que tengan un núcleo familiar cercano, que no sean solos, 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 porque un núcleo familiar cercano va a permitir que los nietos o que los hijos lo ayuden, va a permitir que la comida del domingo el abuelo diga ah, no me anda el Netflix o no me anda Skype o no me anda tal cosa y alguien le enseñe. Estamos hablando de un mundo nuevo. Yo lo veo con mi mamá. Yo soy el servicio técnico y mi mamá tiene 89 años. Pero a ella le dejan de andar algo y necesita que ir en la tienda. Entonces, pero por otro lado le cambió la vida porque puede mirar Netflix los días que llueve, puede mirar películas de todo el tiempo, no tiene que estar sentada mirando, esperando que algo pase, lo pide. Puede mirar videos, puede mirar una cantidad de cosas, puede hablar con sus nietos y bisnietos que están en toda parte del mundo. Hoy por hoy tenemos unos 406 mil jubilados, número más, número menos del BPS. La idea, está bien, el gobierno se quiere atar a cifras, pero está claro que concluido el gobierno, la universalización de los jubilados con tableta va a ser posible. No hay ninguna duda, el presidente va a que el jubilado se va a hacer y va a haber que hacerlo. O sea, de esa parte no hay ninguna duda. ¿Está claro el costo, aproximadamente el costo que tendrá cada tablet? Mirá, el costo de... Se hablaba de unos 60 dólares. Yo lo que digo es, nosotros estamos pagando alrededor de 60 dólares hoy por las tablets para los niños de primaria. Esas son tablets de 7 pulgadas. Nosotros creemos que para personas adultas es mejor un poco más grande la tablet. O sea, estamos pensando como mínimo de 8. ¿Cuánto pensamos pagar? No lo voy a decir antes de una licitación, porque si era un error garrafal decir eso. Pero tiene que estar muy cercano a esa cifra en lo posible. O sea, también el mundo de la tecnología va cambiando muy rápidamente y cada... O sea, nosotros empezamos pagando mucho más por las tablets que de lo que estamos pagando hoy. Y bueno, lo mismo va a pasar ahora. O sea, digamos, lo que hay que... Estamos terminando de dimensionar ahora es el resto de los servicios. ¿Cuánto pueden llegar a costar? ¿Qué? Porque cuestan dinero. Entregar las tablets cuesta dinero. La logística de cargar el software cuesta dinero. O sea, si logramos coincidir que la versión de software y la máquina lleguen juntas precargados, eso es un error muy importante. O sea, hay toda una serie de detalles que tiene todo el mundo de trabajo de una gran... Digamos, cuando uno piensa 40, 50, 100 mil entregas de algo, es un trabajo logístico, tecnológico y social muy importante. Uno ve el pedazo final que le entregaron a la tablet, pero después no ve todo el laburo que lleva eso. Ni qué hablar. No compete estrictamente a su función, pero ¿se sabe de dónde saldrá el dinero? ¿Rentas generales? Absolutamente. Sí, sí. Renta generales. Ya hemos estado hablando con el Ministerio de Economía sobre esto. ¿De rentas generales? Sí, sí, sí. Eso no hay ninguna discusión. Me decía el trabajo del software. ¿Cuánta gente está trabajando puntualmente en el software? No, nosotros tenemos un equipo importante en Ceibal que trabaja en muchos aspectos de software. Este es un aspecto muy técnico, extremadamente detallado, porque la tablet no arranca con Android, sino arranca con este software. Ajá. Y está, ya estamos terminando de escribir las especificaciones. Ya lo hicimos en una licitación para el plan Ceibal. Ahora vamos a volver a hacer una licitación a ver si hay más proveedores que nos puedan dar este servicio. Ingeniero, ¿y cada jubilado podrá eventualmente después en su tablet colocar las aplicaciones que entienda pertinente? Sí, absolutamente, todo lo que él quiera. Bien. O sea, hay cosas que a mí me gustaría que la tablet tuviera, pero no va a ser posible. O sea, a mí me encantaría que fuera gratis Netflix. Pero no es posible, no tenemos un presupuesto para pagar 400.000 suscripciones de algo. Pero el jubilado va a poder ver, el que pueda tener esto va a ver esto, y el que quiera ver el partido de Peñarol, River, 4 a 2 en Chile, que hay en YouTube, que está, lo va a poder ver. ¿Se van a ir recambiando con el paso del tiempo, como sucede con el plan Ceibal? No es una cosa por vez. Por ahora vamos a hacer esto. Después vamos a ver qué otras novedades nos depara. O sea, no hay razones para hacer un cambio tecnológico como en el caso del plan Ceibal. Porque es una cosa cuando el niño va evolucionando. Yo creo que una tablet de hoy puede durar fácilmente cuatro años sin ningún problema. O sea, hay que pensar que la tablet es un brindador de servicios. O sea, si yo quiero hablar por Skype con Nieto, no va a cambiar en cuatro años poder hacer. Podrá haber otros productos, pero ya estamos hablando de tal equipos robustos, equipos importantes, los que hoy se disponen. Lo mismo pasa en las computadoras. Si uno mira la tecnología en los últimos cuatro años o diez años, el salto ha sido brutal. Yo no creo que haya necesidad de cambiar. Bien. Dependiendo obviamente de la burocracia, de los tiempos de licitación, una primera aproximación, ¿a cuándo estiman se podrían estar entregando las primeras? Segunda mitad del año. Segunda mitad del año. Seguro. O sea, que vamos a entregar, vamos a entregar. No podemos no entregar. O sea, tenemos que tener las listas, tenemos que tener los jubilados, tenemos que tener los que ganan menos de 24.400 y pico de pesos. Tenemos que tener una serie de otros componentes que estamos fijando para qué entregar. Y yo calculo que esperemos que la licitación la podamos haber publicado después del turismo o la semana ante el turismo. ¿No ya está? Y las entregas se van a hacer tanto en Montevideo como en el interior. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero vamos a elegir. No es que vamos a entregar en 19 departamentos, porque de vuelta hay 19 problemas. Nosotros tenemos que con esto aprender dónde podemos fallar. Cosa que el año que viene si entregamos 100.000 o 120.000, la cosa ya entra a fluir en forma normal. O sea, tenemos que ser muy criteriosos y cuidadosos. ¿Ha tenido requerimientos del exterior por esta experiencia que va a aplicar Uruguay? Así como se tuvo con el plan Seibal, ¿están teniendo demandas del exterior? Digo, demandas no. Yo estuve en Nueva York, que era un evento importante sobre educación. Y había gente muy importante del mundo empresarial, del mundo educativo. Y cuando conté que íbamos a hacer las tablets, estaban sorprendidos diciendo que Uruguay estaba para innovar. Porque Seibal en el mundo sitio un posicionamiento innovador clarísimo. Todo el mundo conoce lo que estamos haciendo, admira. Pero esto era una cosa muy llamada. Y la gente mira con una... En vez de mirarnos como locos, ya nos miran con cierto respeto de que esto probablemente salga muy bien. Bien. Sobre el final, el estribo. Le quiero preguntar, ¿va a ir a la Copa América a despuntar el vicio de esto de sacar fotos futbolísticas? Ya estoy acreditado. Ya está acreditado. ¿De dónde sale el hobby ese de sacar fotos futbolísticas? No, a ver. A mí la fotografía siempre me gustó. Yo en el año 71 y 72 era fotógrafo de la FEU. Y sacaba y hacíamos exposiciones. Siempre me gustó. Y la verdad que empecé a sacar y después dije, ¿por qué no sacar en la cancha? Y empecé a sacar en la cancha. Las publico en otros lados. He recorrido partidos del Uruguayo, de la Libertadores, de la Sudamericana, todo eso. Y la verdad que ha sido una experiencia magnífica. Cuesta acostumbrarse a que uno es fotógrafo y no hinche en la cancha. O sea, pero cuando uno ve las fotos de buena, realmente queda entusiasmado. Y la verdad me gusta. Al principio me jorobaban mucho en Twitter, me preguntaban qué curro está Brechner en la cancha. Y a todos los que me decían algo les mandaba las fotos. Y ahora, diría, me respetan. También sacó en evento, el primero de marzo, saqué buenas fotos, el día de la Asunción. O sea, qué lindas fotos, tanto en el Poder Legislativo como en la Plaza Independencia. O sea, cuando puedo, llevo a la Cámara. Está bien. Así que ya está acreditado para Chile. Por suerte. Gracias por acompañarnos. No, por favor, un placer. Amigos, hacemos una primera pausa. Tras la misma, entre otras cosas, vamos a hablar sobre los planes de vivienda que tiene esta administración, lo que se ha prometido, cómo se viene diagramando esa estructura. Y también los reclamos que tiene para hacer el gremio de los funcionarios públicos. Enseguida venimos.